Haga el fuego, Señor, de tu Espíritu Santo, con mucho de mi voz. Nos acercamos a ti en adoración, Señor. Te adoraba, una vez más me acerco a ti con libertad. En adoración, tú eres mi Dios, tu Hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Una vez más me acerco a ti con libertad. En adoración, tú eres mi Dios, tu Hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Haga Padre, Haga Padre, estar contigo es una dulce bendición. Amo Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión. Quiero estar contigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo, Señor, de tu Espíritu Santo, con mucho de mi voz. Quiero estar contigo, Señor, de tu Hijo soy. Quiero estar contigo, Señor, de tu Hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Haga Padre, Haga Padre, estar contigo es una dulce bendición. Haga Padre, Haga Padre, Haga Padre. Haga Padre, Haga Padre, estar contigo es una dulce bendición. Haga Padre, Haga Padre, Señor, de tu Hijo soy. Amo Padre, te amo Señor, de tu Hijo soy. Amo Padre, te amo Señor, de tu Hijo soy. Quiero estar contigo Quiero estar contigo